Hace diez años Comenzamos Nació un sueño Hemos viajado contigo por todo México Recibiendo y compartiendo conocimiento Gracias a ti, rompimos fronteras Convertimos a la ganadería en un solo idioma Siempre en los mejores eventos ganaderos Una década creciendo contigo Estoy muy entusiasmado por la respuesta de todos los ganaderos Y todos los productores y empresarios Es un suceso único Este programa es patrocinado por De Casilos Super ganadería Bienvenidos a este su programa Ranchos de Hoy ¿Sabías que la agricultura es el sector económico más amplio del mundo? En todo el mundo hay más gente que se dedica a la agricultura Que al total del resto de las ocupaciones juntas El crecimiento de la población Y la mejora del nivel de vida En muchos países Ha tenido como consecuencia Un aumento del consumo Y un incremento De la demanda De los recursos naturales del mundo Mediante el uso de productos inconscientes del medio ambiente En la agricultura Se ha aumentado increíblemente La eficacia en la producción de alimentos Estos modernos métodos de producción Han reducido costes Y han aumentado La variedad de alimentos disponibles No obstante Sus consecuencias Sobre el medio ambiente Han sido en ocasiones nefastas Ya que algunas de las técnicas De la agricultura industrializada Ponen en peligro La propia supervivencia de la agricultura El abandono de la materia orgánica Como fertilizante Al ser sustituida Por los abonos químicos no sustentables Conduce a un progresivo deterioro De la estructura del suelo Y de su comportamiento físico-químico El resultado Es una pérdida de fertilidad Y un mayor riesgo de erosión del suelo No hay duda De que para que una sociedad Se desarrolle de manera sostenible La agricultura debe poder asegurar Su propia supervivencia Garantizando que la tierra Sea capaz de recuperarse Y de producir alimentos suficientes En cantidad y en calidad Y no olvidemos que una actividad primaria Como la agricultura genera riqueza Ligada al territorio Y a sus gentes Algunos de los problemas De la agricultura Relacionados con la ganadería Los veremos más adelante Vamos con nuestros patrocinadores Y regresamos en Ranchos de Hoy ¡Suscríbete al canal! Llegó de hecho un asesor de casilos A una veterinaria aquí de Santiago Y el médico que es donde yo compro Ahí me lo propusieron Y me interesó De ahí vi que no era tan El problema como creíamos Y pues decidimos sembrar Bueno, la diferencia ha sido enorme En cuanto a la calidad de crecimiento De los animales Y en cuanto al costo Así es El kilo por el densilado Ya contando lo que es fertilizante Tractores, siembra, cosecha Nos sale entre 45 y 50 centavos No, pues una paca Nos viene costando Cuando muy barato 40 pesos Y la proteína que proporciona El ensilado es mucho mayor ¿No? En el tonelaje Pues se fue muy arriba De los otros ¿No? Este realmente me dio Como 70 toneladas 65 Yo en 5 hectáreas Traía Como 70 animales Y todos los animales gordos Esto es lo mío La ganadería Mi potrero Y mi ganado Es el orgullo Que me viene de familia Que ha pasado De padres a hijos Generación tras generación Lo mío es cada mañana Buscar el amanecer Mirar ese brillo delgado Que dibuja el sol En el horizonte Llenándome de energía Por un día más Pase lo que pase Mi trabajo no se detiene Así es mi vida Y así me gusta vivirla Esto es lo mío Tordón XT 50 años de confianza Ganar 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 Que al ganadero le vaya bien En su ensilado de maíz Con Deca Silos Es nuestro éxito Un ganado bien nutrido Es un ganado Que aumenta sus niveles De producción De leche y carne Así como incrementa El potencial De mejoramiento reproductivo Disminuyendo los días abiertos En tus vacas En edad productiva Siendo este Su éxito Deca Silos Una alternativa Para un ganado Cordo y sano Todo el año Deca Silos Tu experto En ensilaje de maíz Bayer Science for a better life Amigo ganadero Esperemos que estos puntos Te apoyen A crear Una idea Más sustentable De mantener Siempre alimento Para tu ganado Uno de los problemas Principales De aprender De la agricultura Que deberían Aplicar Los ganaderos Es la rotación De pastos Un buen manejo De potrero La rotación De potreros Es un sistema De pastoreo Racional Basado En alternar En forma adecuada El periodo De uso Con el tiempo De descanso Adecuado Del potrero La rotación De potreros Se caracteriza En que la finca Se divide En varios potreros Manteniendo En forma correcta La capacidad De carga Para cada potrero Y permitiendo El pastoreo De un potrero Al mismo tiempo Por el lote De bovinos Previamente definido La mejor forma De manejar Los potreros Es realizando Un pastoreo Rotacional Es decir Teniendo varios potreros Y rotando Los animales Entre ellos Dentro De las diversas Alternativas Que se tiene Para el mejoramiento De las praderas Hay una Que tiene Alta relevancia Desde el punto De vista Ambiental Y es La rotación De potreros La cual Ayuda A evitar Que la actividad Ganadera Contamine Las fuentes Y los cauces De agua Además Mejora La distribución De la fertilización Orgánica Producida Por el estiércol Y la orina De los animales Lo primero Que hay que hacer Es aliviar A las praderas Del abuso Efectuado Por el pisoteo De los animales Y disminuir La compactación Del suelo Lo cual Facilita Una mayor Penetración Del aire E incrementar La capacidad De infiltración Del agua Al suelo Por ello La frase Todo ganadero Tiene que saber De agricultura Regresando Volvemos Con los puntos Básicos Para la rotación De potreros Esto es lo mío La ganadería Mi potrero Y mi ganado Es el orgullo Que me viene de familia Que ha pasado De padres a hijos Generación Tras generación Lo mío Es cada mañana Buscar el amanecer Mirar ese brillo Delgado Que dibuja el sol En el horizonte Llenándome de energía Por un día más Pase lo que pase Mi trabajo No se detiene Así es mi vida Y así me gusta Vivirla Esto Es lo mío Tordón XT 50 años De confianza